Muy buenas y bienvenidos un día más. Hoy vamos a ver el K-Pad Orweaver de Razer. Bueno, para los que os preguntéis qué es exactamente un K-Pad, si veis uno de los vídeos anteriores que trajimos os enseñamos el K-Pad Tartarus de la misma marca. Este K-Pad pues viene a sustituir lo que viene siendo el teclado tradicional que conocemos pero evidentemente sólo a la hora de jugar ya que pues está falto de todas las demás teclas que no harían falta para un uso cotidiano del PC por lo que este dispositivo este periférico es directamente exclusivamente para jugar. Si os fijáis cuando vimos el Tartarus el Razer Tartarus pues es un producto muy muy similar pero que tiene algunas mejoras por llamarlo de alguna manera como por ejemplo que se ha añadido una línea más de botones recordad que todos los 20 botones estos que tiene retroiluminados pues son totalmente programables y podemos llegar pues prácticamente a un número ilimitado de macros por lo que no va a ir muy muy bien durante nuestros juegos. Además y esto ya lo veremos más adelante todo lo que viene siendo la zona para reposar la mano pues se puede adaptar para tener una mejor ergonomía. Así que aquí lo tenemos el Razer Allweaver diríamos que es una versión mejorada del Tartarus y bueno pues aquí tenemos toda la caja como muy similar a los demás productos de Razer con la típica ventanita que no puede faltar en un producto de esta clase para ver directamente el dispositivo. Así que nada pues vamos a abrirlo a ver qué tiene dentro. Pues ya tenemos el K-pad fuera de su caja y bien conectado por lo que ya podemos ver toda la retroiluminación en color verde y esto hace pues que sea bastante más sencillo el tema de acceder a todas las teclas cuando estamos en entornos de poca luz. Como ya hemos dicho es muy similar al que ya vimos al Razer Tartarus pero a simple vista pues vemos algunos detalles que hacen que este dispositivo pues sea digamos bastante superior en cuanto a ergonomía y prácticamente también en rendimiento. Lo primero que vemos la primera diferencia es que al cuadro de teclas a todas estas teclas mecánicas se ha añadido una nueva fila por lo que en vez de tener 15 tiene ahora 20 teclas y además pues este teclado pues sigue teniendo esa inclinación para que sea más sencillo el tema de acceder a todas y cada una de las teclas. Uno de los inconvenientes que tenía el Razer Tartarus es que pues si no tenías una mano que se adecuase directamente al dispositivo pues a la larga cuando ya es un tiempo largo jugando pues se podía hacer bastante bastante incómodo. Esto lo han solucionado con el Lord Weaver ya que toda esta zona de aquí donde iría acoplada nuestra mano la podemos configurar prácticamente para que sea muy muy ergonómico y sobre todo la mano lo agradezca en sesiones muy prolongadas de juego. Lo primero es donde iría en la palma de la mano reposada además de que viene recubierta en un material antideslizante a diferencia de la otra versión podemos girar el ángulo que queramos dependiendo pues cuál sea a nuestro gusto y como estemos más cómodos y todo esto lo podemos pues ajustar pues si tenemos la mano más grande o más pequeña para que para llegar bien a todas las teclas. Por lo demás aquí tenemos el indicador de cambio entre perfiles ya que con el software el Synapse lo podemos configurar y prácticamente tener perfiles ilimitados pero con esto pues no puede dar una leve idea de en qué perfil nos encontramos ya que por ejemplo si jugamos a un shooter podemos tener un mapeo de teclas distinto al que puede ser si utilizamos League of Legends o Diablo por ejemplo aquí tenemos lo que sería el joystick que esto bueno en unos juegos lo podremos utilizar a modo de joystick por ejemplo en League of Legends sí que lo podemos utilizar para mover nuestro personaje y aquí tenemos dos botones y este sustituiría lo que sería la barra espaciadora por lo que nos viene bastante bastante cómodo por el tema de si estamos en un shooter cogerlo para acertar. Por último también tiene configurable esta barrita de aquí por lo que también para llegar mejor con el pulgar podemos adelantarlo o hacerlo más para atrás dependiendo de cómo sea nuestra mano. Bueno pues al igual que ocurría con el Razer Tartarus con este K-Path con el Org Weaver el problema que tiene es que a lo primero sobre todo vamos a necesitar un tiempo un tiempo de adaptación ya que pues si venimos de un teclado convencional pues es posible que nos cueste un poco adaptarnos al sistema de jugabilidad no obstante como ya decíamos tiene con una mano con una sola mano tienes pues prácticamente infinitas posibilidades ya que cada una de sus 20 teclas mecánicas pues se pueden configurar para todo tipo de juegos su precio oficial está en torno a unos 130 euros y así que nada pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo